En 2006 se hizo célebre la imagen de un hombre en Torino, ondeando la bandera de los Juegos Olímpicos en silla de ruedas. Era Sam Sullivan, un ejemplo para el mundo por su superación, sus ideas y su emprendimiento. El exaljaldio de Vancouver estuvo en Colombia y es nuestro invitado de hoy. Cuando tenía 19 años, me convertí en discapacitado. Me fracturé el cuello esquiando y esto me hizo, por supuesto, mucho más consciente de todos los problemas de las personas discapacitadas. Entonces creé organizaciones e hice trabajo voluntario para ayudar a mejorar la vida de estas personas y crear conciencia en las sociedades sobre sus necesidades. Su ciudad es ejemplo de infraestructura para los discapacitados. Yo pude ser alcalde de Vancouver porque esta ciudad es muy accesible. Vancouver es un paraíso para los discapacitados. ¿Cuál ha sido la fórmula para que Vancouver sea la ciudad más habitable del mundo? Tenemos gente maravillosa que ha trabajado duro para construir una nueva infraestructura. Es una ciudad nueva y esto nos da ventajas. Todo fue creado nuevo. Pusimos un gran esfuerzo en nuestra infraestructura y ha valido la pena. ¿Cómo ve a Bogotá en este aspecto? Estoy muy impresionado con Teletón en Soacha. Es un edificio nuevo, mejor de lo que he visto en Vancouver o en Canadá. Yo pienso que Colombia es muy afortunada de tener esta institución. ¿De qué se trata su iniciativa de EcoVence? En el área del centro, la gente podría vivir muy bien, con buena calidad de vida. Esto significa que ellos no tendrían que manejar, como en Vancouver. Son menos y menos carros trasladándose al centro de la ciudad y en eso consiste la densidad. ¿Cómo a través del urbanismo se construyen ciudades más saludables? Eso necesita mucho trabajo y porque es una ciudad vieja. Es más fácil, pero hay que asegurarse de que cada edificio nuevo o cada calle nueva sea adecuada. Es más caro tener que cambiarlo que hacerlo bien desde el principio. ¿En qué consisten sus programas de ayuda a la drogadicción? Tenemos en Vancouver un gran problema de drogadicción y hemos implementado ideas muy innovadoras. Tomamos personas adictas a la heroína y se las damos gratis por prescripción médica. Como resultado, el índice de crimen se redujo. Estas personas consiguieron empleos. Estamos muy impresionados con los resultados. ¡Viva Colombia! ¡Bravo! Muy buen español. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias.